Tercera charla con José María Bernet, el Tati Bernet. La verdad que a tan poco tiempo de Tati que aparezcan las candidaturas, a uno se le viene a la cabeza desde la chicholina hasta su accenegro. Aún Miguel Torres del Celque, desconociendo el mundo de la política, digo, concejal, uno o dos veces, intendente, gobernador, o por ahí hasta se le viene a la cabeza que Reutemann, que tal vez fue un buen administrador, pero como senador en lo personal, a mí me dejó poco. Y ahora aparecen estos fenómenos como Milley, como los periodistas, Carolina Lozada, Amalia Granata. Mi viejo decía, Tati, no es para todo la bota de potro, o zapatero a su zapato para hacerlo más corto, pero me gustaría tu mirada con relación a lo que está pasando y que tiene fuerza porque alguien deja un vacío que lo terminan llenando estas personalidades que conocen mucho, no sé si saben de política. Ese pensamiento en general que está en la sociedad argentina es el del siglo XX. Ya estamos a un cuarto del siglo XXI y tenemos que empezar a pensar cómo vamos a terminar el XXI y empezamos el XXII. Tenemos que pensar para... Milley está hablando de destruir el Estado. A veces yo me pregunto, ¿se puede destruir lo que ya está destruido? Imposible. El Estado, yo te decía el otro día de Dottoyevsky, cuando desaparece, no aparece en lugares intermedios. El orden mundial se ha perdido. Y Milley es un modelo iracundo de un modelo muy viejo. Parece la UCD del año 70. Ahora, lo que tenemos que mirar es ¿Dónde diablos? ¿Qué situaciones están? ¿Quiénes son útiles? Verdaderamente, si vos mirás la parte demográfica, te dice que es Santa Fe, todos los estudios, hay tres o cuatro estudios, hay dos muy importantes que se llaman los segundos 200 años de Argentina, que demuestran que en el año 29, Santa Fe, por sus condiciones culturales, llega a tasa cero de crecimiento. Milley, o un misógeno, diría, las nenas cerraron las piernas. Pero, lo que realmente es, es un cambio de información y cultural, esto no pasa acá nomás, pasa en África. Una mujer que antes tenía nueve hijos y tiene cinco. El rol de la mujer es fundamental en lo que viene. ¿Por qué es fundamental? Porque ellas son responsables de trasladar el ADN con éxito. Y no pueden correr riesgo de equivocarse en la elección de los tipos que la van a acompañar y basar su media naranja en lo que viene. O tenés entonces que en el año 29, Santa Fe no crece más. Es una condición especial para planificar. ¿Qué querés tener buen Santa Fe y yo? O varios. No quiero tener ciudades monstruos de un millón, ya las tenemos. Tenemos Santa Fe, el conurbano Santa Fe, sino Rosario, el conurbano Rosarino. Con eso nos sobra. Ahora, las ciudades más grandes que nosotros tenemos que construir son regionales. Son ciudades de 170.000 tipos, 150.000. Y, dado que se han ido mucho a reparar la historia, el intendente que se tiene que elegir no es un intendente por ideología, es un intendente por visión. Está bien, Tati, pero a ver, si tomo las 365 localidades y saco 5 o 6, Casillas, Venado, Tuerto, Reconquista, Rafael, a Santa Fe, Rosario, en el resto, digo, qué sé yo, de Bío Arejón, Coronda, Arocena, San Fabián, Barranca, Monge, Maciel, y puedo irme para la zona de los que amontese y llegar a San Genaro, Pueblo Casa, Las Bandurrias. La gente se conoce, la gente se vota por la persona, por qué partido es, por un poco por la historia, es más fácil regalar eso. Hay que votar más que una ideología, hay que votar un concepto de vida donde el intendente tiene que ser un jefe de Estado, tiene que ser un pueblo o su nación, tiene hasta que tener su propia cancillería, y un intendente tiene que recuperar a los que emigraron en los últimos años y tiene que tener un, te diría, un mecanismo de construcción de vivienda donde las viviendas sean de acuerdo a la tipología nostálgica de los que se fueron, pero con toda la informática y todas las cosas que vienen. Tiene que tener un fondo de terreno. Un intendente, lo más importante que va a tener es preservar la salud. Y vos vas a ver las aguas que entran son limpias y las aguas que se van están cargadas de enfermedades. O sea, vos no ves volar una fumigación a un kilómetro del pueblo o un poco más por la deriva. Pero cuando analizás el agua, hay un estudio recién del Interracarse que demuestra que en la zona sur de Santa Fe hay más contaminantes que vienen por los ríos caminando. Entonces hay que hacer análisis y hay que montar o hay que el agua es un derecho universal o no se puede atacar y hace daño al mundo. Entonces, muchachos, pues está bien, yo tengo las pruebas, vos el daño lo tenés que reparar. Un intendente tiene que ser un tipo que piense en forma colateral, pensamos todos juntos. por eso un intendente tiene que poner un algoritmo inteligente que trate todos los temas, esté comunicado permanentemente. Tiene que resolver el tema de seguridad con prevención y cámaras. También tiene que recuperar a los tipos. Para eso hay que hacer zonas verdes alrededor de los pueblos donde no se puede fumigar con invernadero generando empleo y trabajo y alimentación. Un intendente tiene que manejar el sistema formativo de los suyos con la ayuda del pueblo. Si vos sos un muchacho que te diga programar y estás en el pueblo y tenés contacto, el intendente tiene que saber usarte para que establezca la relación que en todos lados te mandan un experto hoy en todo el mundo te mandan un experto de alta calidad por poco tiempo. Entonces ya no permitís la formación de los muchachos en una formación tayloriana que es para empleados. O sea, tiempos modernos, te lo dije el otro día, tiempos modernos de que a Charles Chaplin tipo con la maquinita la colgada le daba y la máquina lo tragaba. Entonces esa elección es fundamental igual que elegir el concejal del barrio en una ciudad más grande para tener una casa cerca donde ella poner tu posición. Se viene una política más municipalista partido provincial con estos líos que hay hoy yo no quiero más. Yo quiero un partido provincial municipal que tenga peso y que cambie. Entonces me siento no te escucho. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Te decía que a eso a mí por lo menos se me vienen dos elementos, ¿no? Cuando vos hablás de los pueblos me acuerdo que uno se metía en el interior iba Matilde a la recheza y chocaba en cada palo había una lechuza y se te cruzaba una liebre. Todo eso ha desaparecido, ¿no? Por este fenómeno de fumigar y matar prácticamente matar todas las especies. Y en cuanto a lo que vos decís es tan cierto tan cierto que cuando uno dice la provincia de Santa Fe yo no sé yo no sé lo que ocurre en Reconquista o en Vera ni tampoco lo que ocurre en Rosario porque la provincia de Santa Fe son tres en una y querer gobernarla tener primero por la cantidad de kilómetros que tiene y después porque la idiosincrasia hace que las necesidades de cada zona sean muy relacionadas al habitante de esa zona y por este al intendente y a los concejales. Lo que pasa es que yo te escucho a vos y digo entonces tenemos que entrar a hacer una escuela de intendentes y de concejales o un voto calificado que no lo comparto pero ¿cómo preparo a ese hombre para que esté preparado para por internet traer un especialista en determinadas cosas y que se quede dos meses y que se vaya? ¿Cómo lo preparo mentalmente? No, no el para ¿Qué gente va a ser un día de lo que viene? Lo más proscribo es el cambio no va a ser el más instruido cuatro títulos de doctor y con una empresa de plata los exitosos de antes va a ser una persona que esté en condiciones de percibir el cambio y saber asociarse y hacerse jefe de estado que es un estado casi yo te lo diría si vos tenés un un algoritmo inteligente para tu pueblo podés estar resolvido estás en asamblea los 24 días los 30 días al mes las 24 horas porque tenés los teléfonos llamás che que pasó tal cosa vos con una cámara no controlás solamente la entrada del encuentro controlar la entrada de camiones de feriantes que te quiebra el pueblo entonces como intendente tenés que hacerte cargo del producto bruto que importa el producto bruto para qué voy a sacar plata para pagar papa además de plata o de cárcel si yo puedo hacer papa en el cordón industrial hay muchos o sea mira máximo está haciendo eso hizo un cordón alrededor del pueblo de viveros tiene una fábrica de encurtidos que los venden con la marca del pueblo tienen trabajo hay dos o tres que ya se perdía el arte de la horticultura mayores que le enseñan a los jóvenes cómo trabajar y los jóvenes trabajan y vos en una hectárea de papa hoy abasteces el pueblo y la plata te queda el pueblo tu producto crece y se reproduce está bien pero vos no estás diciendo algo que no se podría haber pensado hace 20 30 40 años atrás decir una hectárea de papa para un pueblo de 20.000 habitantes sin embargo porque los intendentes hasta ahora eran nada más que administradores de consorcio y pedían plata entonces hay que cambiar esa mentalidad ahora llega eso el que haga eso y tiene un corto plazo porque yo antes te dije estamos en un que es un ser siendo que es difícil la decisión entonces tienes cosas contradictorias ves a un tipo como este que te nombré el máximo paz que está haciendo cosas y otro que no o sea el pensamiento colateral requiere tipos especiales los más aptos para el cambio y los que ya cambiaron porque los seres humanos tomaron decisiones que las instituciones no tomaron vos cuando te fuiste a Coronda tomaste una decisión a mi realmente me trajo la pandemia me trajo la pandemia pero una vez que pasaron algunos meses y me erradiqué donde volvía al vientre porque yo soy criado aquí en Coronda si tomé la decisión de quedarme pero también tomé la decisión de quedarme Tati porque Coronda yo puedo recorrerlo a las 10 de la noche cualquier día de punta a punta y no tengo sensación de miedo no porque esas sociedades no tienen problemas de seguridad porque los identifican los excluyen le dicen no vayas con este cuidado y quedan como hay chicos que consumen entonces vos tenés que recuperar esos pibes que consumen y hay chicos que están en la cárcel los tenés que recuperar con que los recuperas a cualquier persona con vivienda y trabajo y no vamos a esperar que una institución provincial recupere adictos se va a hacer desde los chicos a los grandes y los vamos a seguir recuperando podríamos estar hablando de eso también hay que hablar de la asociación entre los viviendes habitantes lo que pasa es que para tratar para entenderte la idea tengo que hacer un ejercicio en el cual diga acá tengo esta localidad de alrededor tengo una cantidad y ahí se termina el mundo viene el abismo como me arreglo dentro de este lugar físico pero si el mundo son ustedes Antonio el mundo es lo que pensés vos es lo que sentís vos del mundo vos te pondrás en un pueblo supongamos que tengas diez mil habitantes y ese pueblo tendrá que prestar servicio a los de alrededor todo ese conjunto de habitantes forman una nación como los guaraní o sea cada diez familias eran un pueblo cuando crecía los mandaban a construir al límite otras diez familias y era otro pueblo eso construía la nación entonces vos tenés una nación construida por mecanismos por mecanismos naturales familiares que te permite pensar y que te da un sentimiento correcto el problema es saber olvidarse del siglo XX y los errores y aprovechar lo que viene para entrar al siglo XXI porque ya a la mitad llegamos tarde yo te digo las mujeres por ejemplo la creatividad no es de dos varones es mitad y mitad la creatividad está más en los jóvenes que en los viejos la creatividad está más en cómo decirle un nombre que sea respetuoso en esos chicos que parecen aventureros y chantas esos que tienen idea del bar hagamos esto los que tienen iniciativa con un conjunto de cosas vos tenés una obligación de aumentar el producto bruto de tu población no por tasa de natalidad por reinserción de personas como vos que volvieron al pueblo entonces eso es uno de los conceptos el otro concepto si esa región que vos describiste ahí primero tenés que elegir los intendentes o los concejales de acuerdo a lo que vos esperás no a pensar más la anarquía si no esta guerra mundial holística nos destruye a todos no hay nada entonces lo que vos pensés mundial fíjate lo que pasó con Birmania que era yo tuve una hija que estuvo una persona y le dijo Birmania Argentina si si entonces mi hija Messi no Messi no Argentina y terminamos armando una embajada en Birmania que realmente la base de fundación es antiimperialista y nosotros todos somos antiimperialistas por naturaleza entonces hay que ayudarlo al mundo a cambiar hay que tomar eso y si nosotros creemos que los modelos impuestos en el mundo conducen yo te digo los sajones en especial los ingleses y los norteamericanos que también son sajones aunque haya muchos españoles creen en el positivismo creen que lo que está queda y crece y nosotros no por eso existe lo que se llamó liminidad que es el hecho de el carnaval brasilero el mundial fueron hechos que nos permitieron ganar a un país destruido por pintar de celeste y blanco el mundo que ni los mismos que lo hicieron no entienden que rol tuvieron y nosotros tenemos que saber administrar ese ejemplo es un ejemplo que se puede conquistar que se puede cambiar la política internacional si nosotros seguimos los americanos y ganan eso pero yo no creo que ganan eso yo creo que todos nosotros estamos acostumbrados a la prueba y error cada vez que apareció una tecnología nueva era el desastre la ciencia económica es la ciencia económica del caos la ciencia económica es la ciencia del fracaso van a crecer más las personas que los alimentos y el mundo y esto lo decía Darwin cuando se mezcla aprende y subsiste ¿de quiénes van a existir los que más se mezclen? los que más combinen no solamente el ADN o la cosa racial sino el cerebro la cabeza el amor la inteligencia cuando todo se sienta pujante en una zona vos fijate los vos dijiste a Rafaela Rafaela es una formación de empresarios porque vinieron por la plata pero Rafaela normalmente no tiene una idea política Rafaela tiene cuando decís Rafaela se me viene a la cabeza válvula 3B se me viene a la cabeza Piamontes y emprendedores que no le importaron que gobierno que gobierno había ellos eran de Rafaela hacia el mundo y ahí tenés un ejemplo de de una localidad con una mentalidad ¿no? sí sí pero después no tienen un proyecto político de geopolítica de integrar el mundo creen que los piamonteses creen que el cura del pueblo es más importante que el papa entonces estamos en una situación Rafaela hoy hace la exposición la exposición de Rafaela que son todos usureros viene como nosotros los rosarinos para que no se ofendan nosotros también los rosarinos somos eso cuando ponen la exposición van a ver las máquinas son todas las máquinas de las parejas las varillas el empresariado tiene una esencia básica en la historia de la formación de las parejas las parejas no te escuchan también quieres hacer un punto y preguntarte si esa comunidad pequeña comunidad que se autoabastece tiene como ejemplo alguna localidad como las parejas como Astro o como alguna como San Jorge tiene algún ejemplo vivo que vos digas este modelo es el modelo a seguir no no políticamente en la pareja en Astro en la varilla te diría en leones están todos muy confundidos creen que todo es la soja y la soja es importante yo no te digo que no es importante pero es en forma sustentable entonces hay que la soja es lo que le trae el dinero la riqueza y el bienestar a la región no es que creen por casualidad también ojo como como no trae bienestar es una palabra que yo no usaría trae dinero el dinero nos va a matar a todos lo que vamos a ganar es cuando sepamos quién somos y qué hacer pero yo por ejemplo confío mucho en los ingenieros agropecuarios que están en toda la zona de la lechería se han desarrollado una barbaridad han hecho empresas internacionales tienen contacto a esas cosas nuevas todo el mundo habla de mercado libre mercado libre tiende a ser un banco cada vez menos un sitio de venta a mí ni me llama eso me llaman más las cosas que tienen que ver con la construcción de la sociedad y el hombre a ver imagínate un pueblo te voy a dar uno Bigán Bigán que tiene una fábrica de galletitas de un tipo que creía en él que fue y entonces necesitaba un tipo de huevo lo ayudó al de los huevos produjo y en un momento si no hay una conducción política sabia un tipo que se prepare para el siglo XXI viene la catástrofe una chica hoy de 20 años en el en el 2199 va a tener 70 90 años va a llegar los hijos de ella van a tener 50 años van a ser grandes ya los nietos de ella van a tener 30 años ya están para el siglo XXI eso es lo que hay que preparar si no tenemos un concepto de liminidad donde un país quebrado sin futuro todo roto nada más que con esperanza y mucha suerte y mucha suerte porque ahí el Diego nos cuidó porque llegamos al campeonato por fe y convicción y confianza nosotros no hacíamos no pintábamos al mundo de celeste y blanco y lo pudimos hacer entonces que voy a admitir que Estados Unidos venga y se me lleve a las empresas que importan de acá el que tenga el dinero va a terminar en el capitalismo americano que es un capitalismo de orden ¿cómo se llamaba? el que hizo la reforma en Alemania creo la reforma luterana no me acuerdo Lutero bueno ¿eh? Lutero Lutero tienes razón soy un idiota Lutero 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 justificaba a la religión por lo que producía y premiaba y no era muy sólida se perseguían a las mujeres como brujas cuidado muchachos le falta Estados Unidos no resolvió después de una guerra civil el tema de blancos sin él ¿qué nos vamos a comprar? ¿un capitalismo ideal? es un capitalismo enfermo Tati nos estamos quedando sin tiempo te pediría que hagas una síntesis de un minuto un minuto bueno básicamente lo que viene es las capacidades que tenemos nosotros para elegir y para armar y no andar atrás de discursos tarados idiotas porque como te dije hace un rato no se destruye lo que ya está destruido ¿vos sabés lo que va a ser Buenos Aires cuando se den cuenta un año vista que tenemos 10 mil dólares per cápita todos los argentinos de deuda y cada chico ¿vos sabés la depresión que va a haber si no estamos preparados? tenemos que prepararnos con una utopía la utopía siempre es una utopía esa utopía tiene que tener un conjunto de personas que haga un plan de acción el plan de acción es la política que se cumpla una utopía en cada pueblo mira quiero un pueblo así quiero que 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 las mujeres del pueblo no vayan a Rosario a al sanatorio démosle las cosas unos regiones todo eso es muy fácil de hacer si uno entiende en el mundo que viene nos vemos pronto te dejo un abrazo cuidado un gran gracias